Y ahora, las campanadas! Y ahora, las campanadas! Y ahora, las campanadas! Para que en el 2016 nos vaya de culo... ¡Mirad de frente a la vida! ¡Feliz año! ¡Muchos besos a todos los campanadas! ¡Muchos besos a todos los campanadas! Los centros de depilación láser, centros único... La gente que se queda en casa, vosotros que estáis en casa, os podéis ir a la cama con la cama... Pero nunca antes de que esta fiesta termine... ¡Muchos besos a todos los campanadas! 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 y dice a veces sí o no.